En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra pidió al Congreso aplicar el artículo 157 de la Constitución y así remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El pronunciamiento del jefe de Estado se dio luego de que el portal IDL Reporteros difundiera una serie de audios que evidenciaran actos de corrupción y un presunto tráfico de influencias entre integrantes del CNM y jueces. Durante el mensaje, dijo que su gobierno rechaza los casos de corrupción, así como el tráfico de influencias. Al Congreso de la República, la aplicación del artículo 157 para poder retirar a los malos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, que lo hagan de la manera más rápida y ejecutiva que establezcan las normas. Durante la conferencia, estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Guillermo del Violeta. Una de las primeras entregas del portal periodístico, presenta una conversación entre el actual presidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, que ata de febrero, en la que sostiene que buscará al abogado de José Luis Cabasa para atender puentes con los consejeros del CNM, Guido Águila y Julio Gutiérrez. Ello con la finalidad de apoyar la candidatura de Orlando Vázquez a la presidencia del CNM. En otro audio, el presidente de la segunda sala transitoria de la Corte Suprema, César Inostrosa, indica que se comunicó con Iván Noguera, consejero del CNM, para decirle que el abogado que recomendó ya había sido contratado en su tribunal. Uno de los últimos audios difundidos es sobre una conversación telefónica entre el juez supremo César Inostrosa y un juez identificado como Aurelio Quispe. Este último hace una propuesta en la que asegura que sería sobre trabajo y poder para el futuro y aluda el presidente Martín Vizcarra. Ante la ola de cuestionamientos, el mandatario Martín Vizcarra decidió convocar al Consejo de Estado en una reunión de emergencia. Al promediar el mediodía, se reunió con el premier Villanueva, el presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez y con el presidente del Congreso Luis Galarreta. Culminado el encuentro, el jefe de Estado dio a conocer los acuerdos a los que llegó un dicho consejo. El fiscal de la Nación ya tuvo en la mañana junta de fiscales y entre las decisiones que ha tomado el Ministerio Público es respaldar la investigación para que esta investigación en curso sea de manera integral y objetiva y pueda llegar a la determinación final de los responsables de la materia de la investigación. Adelantó que según lo conversado con el congresista Luis Galarreta, hoy se reunirá con la Junta de Portavoces a las 11 de la mañana.